Iniciamos la semana 2, como les decía, para poder realizar el capítulo de virus y bacterias. Un poco vamos a recordar lo que la semana pasada estábamos considerando como parte de lo aprendido. Habíamos visto que era importante considerar a los organismos vivos, diferenciarlos adecuadamente en base a sus características, en base a su estructura, a sus niveles de organización, a todo lo que era la, digamos, macromoléculas presentes dentro de esta estructura propia de estos organismos, ¿no? Teníamos las macromoléculas esenciales, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Nosotros teníamos las plantillas o oligoelementos inertes, en el caso de los principios mediatos inertes, como el agua, como el CO2, como el oxígeno, como el hidrógeno. Además de algunos oligoelementos que eran sustancias o sales presentes en cada momento de este proceso, ¿no? De ir reconociendo qué es vivo y qué no es vivo. Y este reconocimiento de lo que es vivo y qué no es vivo habíamos indicado que era un trabajo que ha realizado el hombre paulatinamente desde el inicio de la humanidad, ¿correcto? En el inicio de la humanidad, el hombre empezó a preguntarse realmente qué era la vida. Y al momento de decir qué era la vida, él empezó a asombrarse. Y ahí hablamos de que el método científico empezó a calar en el cerebro de ese hombre que todavía era nómade, que todavía era errante, empezaba a ser errante y hasta que llegó a convertir en sedentario. Siendo sedentario empezó a divisar la naturaleza y en la naturaleza empezó a cuestionarse por qué vivo, para qué vivo, a qué me lleva, qué es la muerte, hay vida después de la muerte, ¿no? Y muchas preguntas filosóficas en ese momento en la cual el pensamiento del hombre empieza a abrirse al pensamiento científico. Es decir, el hombre que pasaba de ser un hombre hábil, un hombre ya no el mono, el homínido, que solamente consumía alimento y se colgaba en las ramas de los árboles, sino el hombre que empezaba a ser diestro, a ser hábil, a ser ducho, a crear, a generar el fuego, a generar sus mismos palafitos o sus chozas. Ese hombre de hábil se convierte en un hombre pensante. En ese momento, en esa habilidad, en ese inicio, en ese pensamiento incipiente del cerebro de este Homo habilis, a este Homo neurodelensis, pasando luego al Homo sapiens sapiens, es que surge la efímera, la incipiente ciencia, es decir, el naturalismo. El naturalismo buscaba en las personas que lo realizaban, en los naturalistas, que ellos se pregunten, que ellos descubran, que ellos vean, que ellos sorprendan. Eran, eran como decir, los museólogos de ese tiempo que nos enrostraban aquello que era difícil en su momento de entender. Son estos naturalistas los que inician, digamos, la búsqueda de estas bases, y en estas bases van encontrando, a su manera, ciertas causas. Descubren la penicilina, descubren las vacunas, descubren de repente principios de algunos compuestos orgánicos, inorgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo en un total pensamiento de búsqueda de aquello que realmente le interesaba y aquello que realmente tenía que tener una causa real, objetiva, y no de repente supuestos. En este camino del pensamiento, muchos medievales fueron quemados a la hoguera, muchos fueron rechazados, la iglesia se metió con el dogmatismo, y hoy en día tenemos una ciencia que ya ha madurado, una época moderna y contemporánea, en la cual los conocimientos están a la merced del día. Y justamente en la última etapa, antes de que surja el siglo XXI, y llegue el año 2000, es que Cardward empieza a decir y rompe el paradigma de todas las clasificaciones taxonómicas de todos los tiempos. Desde Aristóteles decía animal, vegetal, mineral, y decía que la vida era tan sencilla como que lo inerte, piedra, los litos, inerte, mineral, los animales que vemos y los vegetales que no lo distinguió, hongos, bacterias, virus, parásitos. Lo dividió en tres grandes, simplemente en tres grandes grupos. Hasta que Wars, Carl Wars, que era un investigador de la época moderna y contemporánea, 1977 y año 2000, plantea el principio y el dogma central de la vida. Los tres dominios, llamado los tres dominios de Carl Wars. Entonces, Carl Wars genera esa división. Todavía no pasó la diapositiva, no se preocupen, ya que vamos a empezar. En esa división, dice Carl Wars, dice, si nosotros estamos aquí en este planeta, en esta vida, en esta vida con ADN, plantas, animales, bacterias, hongos, protozoos, vida con ADN, es porque debía existir en esta vida de ADN un ancestro común. Un ancestro común que podemos buscar en las plantas, en los animales o en las bacterias. En cualquiera de los tres dominios debe estar o debemos seguir la ruta en la almadeja hacia atrás para ver quién realmente ha sido, ha sido el, este, el ancestro común. Puede ser un animal primitivo, fueron a la búsqueda ahí, no lo encontraron. Una planta primitiva, saben ustedes que las algas son plantas primitivas, tampoco la encontraron ahí. Se fueron al grupo de las bacterias, se fueron, hay dos tipos, las que son antiguas, las metanogénicas, las alofílicas, las extremas, tampoco estaban ahí. Y fueron entrando a, a, a dar un paso atrás. Las clínicas, las comunes, las que son patógenas, no estaban. Estaban un escaño más abajo. Un ancestro común que finalmente pertenecía a los creno-crocheota, que eran bacterias antiguas que tenían la capacidad de haber generado el inicio de la vida. El ancestro común, antes de ello, dividió en tres ramales a la vida. La vida eucariota, ahora sí, y la vida procariota en dos grandes dominios. Procariota archeas y procariota bacterias. ¿No? Y finalmente toda la vida eucaria. Entonces, ¿para qué hemos hecho toda esa introducción? Porque justamente en el inicio, en el inicio, en el labor inicial de la vida o el dominio procariota, hay unos entes biológicos que le hemos dejado de lado. Lo hemos visto la semana pasada y le hemos tomado en alguna de las preguntas. ¿Qué era? Los virus. Los virus efectivamente, los virus efectivamente no son seres vivos. Son entes biológicos, sí, porque tienen una interacción con los seres vivos, pero no tienen vida per se. Por sí mismas no la tienen. Los virus vendrían a ser aquellos supramoléculas que están organizadas como tal, pero que no van a entrar en los tres dominios de la vida. No son ni eucariotes, ni procariotes. No son hongos, no son bacterias, no son plantas, no son animales, ni son protistas, no son archeas, mucho menos. No tienen vida por sí mismos, no tienen metabolismo, no tienen movimiento. Tres características de las tantas que son las características de los seres vivos, que ya lo hemos revisado anteriormente, por lo que los exime de ser considerados seres vivos. En ese lapso, esta semana, vamos a trabajar nosotros esa división. Entender primero quiénes fueron los que de una u otra forma nos apoyaron o nos anticiparon. Quienes estuvieron acá con nosotros en el ambiente inhóspide, en la tierra caliente, incandescente, en la tierra que de primer ejemplo exudaba, digamos, hidrógeno sulfurado. Concentraciones, ya, concentraciones grandes de, digamos, de nitrógeno. No había un ambiente oxigénico, que era el anerobio, ¿no? Pestilente, incandescente y alófilo. Así era lo que significaba la tierra en sus inicios, la tierra primitiva. En esa tierra primitiva, ¿qué existía? Existían moléculas proteicas, moléculas de RNA. Probablemente los virus, los virus primitivos. Porque sabemos que el virus es RNA o DNA. Sin embargo, en ese momento los virus, al interactuar ya con la vida de ADN, plantas, animales, este, hombre, protistas y hongos, muchos de los virus infectaron a estos seres vivientes, por lo que empezó a surgir los virus DNA. Entonces, los virus DNA no es más que la interacción que se ha dado del RNA, o sea, de un virus frente a especies DNA o la vida con DNA. Muy bien, ahora sí empezamos. Los virus tienen una estructura. Si bien es cierto, los virus no cumplen las características de un ser vivo, pero cumplen otras. Organización, estructura, ¿correcto? Cumplen otras, ¿ya? Esta es la organización estructural de los seres vivos. Los seres vivos, de los virus, los virus sí están organizados, sí existen, porque son proteínas, son glúcidos, ¿correcto? Al ser proteínas, al ser proteínas, estar compuesto por proteínas, la capa que cubre el ADN, o en este caso el ARN, porque los virus pueden ser o ARN o ADN, aquello que lo cubre, aquello que lo engloba, aquello que lo está protegiendo, ¿ya?, es la cápside. La cápside es como la manta que cubre el ADN o el ARN, ¿ya? Y la cápside será una asociación, una unificación, un ensamblaje de muchos capsómeros. ¿Qué sería un capsómero? Si hacemos una analogía con un arreglo de matiné de globos, en la cual cada globito es un capsómero, la capsid será toda esa estructura, toda esa armazón que queremos lograr nosotros para poder tener un ambiente realmente organizado, decorado, ¿no? Entonces, esa estructura, la armazón sería la cápside y un globito sería el capsómero, ¿ya? El capsómero. Entonces, virus RNA, virus DNA no están sueltos, están cubiertos. Muy bien, pasamos ahí. Ahora, esa cubierta no se queda ahí. Algunos virus, y eso es importante entenderlo, ¿por qué los virus necesitan tener esa capacidad infectiva, ese, digamos, ensamblaje, camuflaje, el no ser reconocidos por el sistema inmune? Entonces, dentro de las tantas estrategias que tienen los virus, recuerde que son entes biológicos que causan estragos, animales, plantas, hongos, brotosobos, y el hombre. En las estrategias que tienen de ser infectivos, virulentos, resistentes a nuestra acción inmunitaria, una de las facultades que tienen los virus es, además del capsómero, de la cápside, compuesta por capsómeros, se puede envolver, es decir, puede tener una envoltura, ojo, envoltura, no es membrana. Recuerden muy bien los términos, no es membrana nuclear, no es membrana vírica tampoco, no es membrana plasmática, ni membrana externa de las bacterias, es simplemente una envoltura, y ni siquiera es una cápsula. ¿Qué hay en las bacterias? Estamos hablando de una envoltura. ¿Y qué es la envoltura? La envoltura es una segunda cubierta que tiene después del capsómero y que le da capacidad antigénica. A dos años y medio de pandemia ya podemos saber qué es capacidad antigénica. Es la capacidad que tiene cualquier elemento extraño que ingresa a nuestra, en este caso, a nuestro sistema inmunitario. Entonces, antigénicamente la membrana lo que le da es una cubierta, y esa cubierta la hace resistente a las inclemencias que pueda dar. Entonces, dos tipos de clasificación. La clasificación de virus, virus RNA y DNA, y ahí tenemos que el virus ADN, la viruela, la varicela, el herpes, la hepatitis B, y el virus RNA tendría que ser la gripe, la fiebre amarilla, la rubiola, la hepatitis A, y lo que vendría a ser la rabia. Muy bien. ¿Qué más puede ser considerada la forma de clasificación de unos virus? Tendría que ser la simetría. Los virus tienen una forma, y esa forma puede ser icosaedra o esférica. Es como un balón. Es un balón. Un balón sencillo, ¿no? Organizado, una casi de bien organizada, filamentosa o helicoidal, cuando es helicoidal, y compleja cuando se combinan las ambas. Las ambas. ¿Ya? Estas tres son la clasificación, ¿ya? De acuerdo a la simetría. ¿Cuál es la característica de un hongo esférico icosaédrico? Estamos hablando de los adenovirus, los adenovirus. Luego tenemos la forma filamentosa o helicoidal, que vendría a ser el virus del mosaico del tabaco, es un virus vegetal, y tenemos la forma compleja. La forma compleja sería la forma en la cual tengo un tubillo filamentoso y una forma, ¿ya? Una forma esférica. Esta forma compleja es la forma de los bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Como se diga, fagos, bacteria, el que consume, el que se alimenta, el que fagocita, el que titura, el que toma como alimento una bacteria. Eso, entonces, los virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos. Profesor, pero no solamente era plantas, animales, ahora repasemos. ¿Hay virus que infectan bacterias? Sí, se llaman bacteriófagos. ¿Hay virus que infectan animales? Sí, se llaman virus humanos, animales, virus, animales. Hay virus que infectan a plantas, por supuesto. ¿Quién no ha visto una planta, de repente, toda marchita, amarillenta? Está infectada por virus. Hay virus que infectan al hombre, todos los virus que nos causan enfermedades. Hay virus que están infectando a hongos, ya se descubrió. Hay virus que infectan a incluso protistas. Entonces, los seis eslabones vivientes son infectados por virus. Miren cómo una materia inerte, un poco de proteína, una partícula que no tiene vida, pueda generar enfermedad a los seis entes vivientes que conocemos. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué de particular tiene los virus? ¿Qué de particular tiene los virus? Los virus no tienen capacidad de reproducción por sí mismos. Entonces, si no tienen capacidad de reproducción por sí mismos, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se generan copias y copias y copias de virus? ¿Y cómo es que cuando estábamos en plena pandemia, la infección era continua? O sea, empezaba uno, terminaba uno, empezaba el otro, y de repente estábamos en no sé cuántos infectados, y esto iba subiendo, subiendo, si ellos no se reproducen. entiendan que la reproducción de un ser viviente busca peregrinizar la especie. Y el peregrinizar la especie es generar otra vida, ¿ya? Otra vida. ¿Correcto? Entonces, si no hay nada de eso, si no hay nada de eso, entonces, ¿cómo podemos entender de que el virus se reproduce, de que el virus sigue adelante? ¿Cómo, cómo, 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 cómo podemos entender ello? Mediante un fenómeno llamado, correcto, replicación viral. Las bacterias, este, perdón, los virus, diseñan este, a, a este, a este orden, ¿no? Eh, de, procesos, ¿ya? Este orden de procesos, y en este orden de procesos, correcto, hay una, eh, serie de eventos, particulares, para que se replique un virus, para que se vuelva, o se repique, se reproduzca, se multiplique, por decirle así, los virus, correcto. Ese sistema de replicación viral, tiene sus partes. La primera vendría a ser, la primera vendría a ser, lo siguiente, ¿ya? El momento en la cual, el momento en la cual, ¿ya? Si la célula, hospedera, recibe, o recepciona, o se viene asomando, lentamente, el virus. El virus, está llegando, reconoce la membrana, ya, reconoce la membrana, llega, y se fija, o absorbe, y se fija, o absorbe, ¿ya? Y se fija, o absorbe, primer punto, ¿ya? Absorción, absorción, correcto, se fija, o se absorbe, punto uno, o fase uno. En este ejemplo, ya, en este ejemplo, estamos buscando, ya, en este, estamos buscando, un bacteriófago. ¿Puedo hacer el ejemplo con una bacteria animal? Sí, con una vegetal, sí, correcto, pero aquí lo que ustedes están viendo, están viendo un bacteriófago. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este bacteriófago, ya, este bacteriófago, tiene esa ventaja, ¿ya? Tiene esa ventaja. Otro. Pasamos al segundo punto. El segundo punto, vendría a ser, ya, el ingreso, el ingreso. ¿Qué quiere decir el ingreso? Estamos teniendo, estamos teniendo un ingreso de la partícula vírica, se está inyectando el material vírico. Paso dos, se está inyectando el material vírico, y después de ese material vírico, lo que estamos generando es, ¿qué estamos generando? Que ingrese a sintetizar. Miren cómo está ahí, y vean cómo se está fijando, y luego después de la fijación o absorción, hay un ingreso de material viral, ya, hay inyección de material genético, miren ese circulito, cómo se está, está, está haciendo, y ahora tenemos que tener en cuenta que, que está llegando, está llegando, está bajando, está bajando, y está empezando a sintetizar. Paso tres, ese ADN viral, tiene que construir una nueva cápside, un nuevo capsómero, unos nuevos apéndices, una nueva envoltura, etcétera, 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 aunque lo de envoltura, ahorita le explico, empieza a ensamblar los nuevos virus pequeñitos, o virus hijos, pero todo está disperso, todo está suelto, todo está en el interior de esa célula. Paso cuatro, requiero armar, requiero ensamblar, necesito ensamblar, hay un ensamblaje propiamente dicho, y es lo que necesito, correcto, entonces, ese ensamblaje es importante para poder armar ya el virus, si ya sinteticé, ahora tengo que ensamblar, tengo que ensamblar, correcto, muy bien, luego, 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 de ahí viene la lisis, finalmente la lisis, y la liberación, la lisis y la liberación de los virus, el virus ya no puede estar ahí, y tiene que la célula estallar, estallar, e irse, avanzar, retirarse, ¿correcto? Ya. Pero habíamos visto hace un rato que los virus son compuestos, o los virus son, este, perdón, los virus son desnudos o con envoltura, ¿cómo creen que se forma la envoltura? Justamente, la envoltura se forma de la siguiente manera, la envoltura no es más que un círculo de glicoproteínas que está alrededor, si no se ha sintetizado en el momento que estamos haciendo la replicación, ¿dónde creen que se da? La respuesta es muy sencilla, se va a dar en el momento en el cual se está generando, digamos, la, este, el avance, ¿no? De la, este, de la membrana, el virus va a invadir, va a empujar, va a salir, va a buscar cómo romper la membrana, en ese empujar adentro, ¿no? Porque ya está llenándose adentro de muchos virus, ¿no? O virus hijos, lo que va a hacer es simplemente ir hacia la búsqueda de la zona más alejada de la membrana, del hospedero que está ahí, lo va empujando lentamente y por gemación la doble papa fosfolipídica está generando, ya está generando, en este caso una cobertura, ya una, una, una expulsión, una expulsión, ya una expulsión, para finalmente tener virus hijo y generar esto adecuadamente, eso adecuadamente, ¿correcto? Muy bien, ahora se libera por gemación. Vamos a hablar en estos momentos del virus de inmunodeficiencia humana, llamada también VIH, ¿ya? VIH, ¿ya? este virus es un retrovirus, es un retrovirus, ¿ya? es un retrovirus, correcto, este retrovirus, recién, este retrovirus porque posee una transcriptasa inversa, retrovirus porque posee una transcriptasa inversa, ¿bien? Al tener una transcriptasa inversa, el retrovirus lo que generará, en todo caso, es una, este, mmm, doble camuflaje de la molécula vírica, ¿cómo así? ¿ya? Ya sabemos que los virus por su propia naturaleza, los virus generan, en este caso, confusión al sistema inmune, por sí, porque la naturaleza lo pide, así es, está diseñado para ello, para poder escapar al ataque inmunitario, muy bien, al igual que los parásitos. Pero, siendo un virus RNA, porque el virus de la, en este caso, es un virus RNA, ¿ya? Siendo un virus RNA, siendo un virus RNA, entonces, este, ¿dónde empieza ese camu, ese doble camuflaje que les digo? es el siguiente, ese doble camuflaje, empieza, en una parte muy importante, en que, tiene una enzima, ¿ya? que le transforma, tiene una enzima, que le transforma, a una molécula de ADL, ¿dónde está esa transcrización inversa? la ven ahí, en moradito, y otro aspecto, del camuflaje, es todo, 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 todo alrededor, todo, 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 todo lo que vendría a ser, en este caso, el, este, el capsómero, ¿no? o sea, el, la núcleo cápside, y la envoltura, miren, tiene, proteínas, B24, tiene, proteína núcleo cápside, P7, tienen, este, proteína de matriz, tienen, glicoproteína G41, tienen, glicoproteína G120, tienen, este, proteínas de envoltura, proteínas de cápsis, como hemos visto, y además, miren, ¿dónde está la transcriptasa? En morado, también tienen proteasas, ¿qué son esos? ¿se acuerdan? Hace una semana, hemos visto que las proteínas, pueden ser enzimas, pueden ser hormonas, pueden ser estructurales, pueden ser de defensa, etcétera, 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 estas son proteínas estructurales, están presentes dentro de un virus, ¿ya? Muy bien, este virus de la inmunodeficiencia adquirida, este, hace lo siguiente, ¿ya? genera, genera, o fue descubierto, mejor dicho, en los años 80, los virus no son tan antiguos, a ojo, los virus empezaron a tener su primer, este, encuentro, este, con la ciencia, el descubrimiento del virus de moseco del tabaco, en 1890, estamos hablando de 10 años, para unos años pequeños, para que se dé eso, pongámosle 5 años, todo el ciclo 20, 100 años, 105 años, 105 años, más 23, 128 años, que recién conocemos a los virus, y es en el año 80, 1983, 1983, ¿ya? O sea, a los 100 años aproximadamente, de descubrimiento de los virus, que recién se descubre el virus de inmunodeficiencia adquirida, llamada VIH, ¿ya? con las secuelas propias, de lo que vendría a ser el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es los síntomas y síntomas, que tiene el paciente, cuando ya estuvo posterior, a la etapa de, ¿no? Este, ventana, ¿ya? A la etapa de ventana, o el periodo ventana, como le dicen, ¿no? Entonces, es un virus nuevo, por decirlo así, y no tan nuevo, nuevo sería el SARS-CoV-2, es un virus que ha generado estragos en poblaciones a nivel mundial, es un virus, algunos dicen que es pandémico, porque ahora muchas personas, cada vez más personas se infectan de VIH, lo que ahora, dado que no hay una cura total, lo que se busca es la mejora de la calidad de vida, hay personas muy reconocidas que han adquirido el VIH, ¿no? A todo nivel, y están generando una mejora de su calidad de vida cada vez más, y se genera, o se convierte en una pandemia controlada, por decirlo así, hasta que se puede erradicar la enfermedad con la cura total y definitiva del síntoma. ¿No? Muy bien. Sigamos viendo la estructura, ¿ya? la estructura o la fisiología de esta infección es como si inicia este virus envuelto, ojo, es un virus envuelto, ya saben por qué es indicar que es envuelto, inicia este virus envuelto con un acoplamiento y con una fusión de membrana, acoplamiento y fusión de membrana, ¿ya? este acoplamiento, este, digamos, hace que se inicie, hace que se inicie, este, e ingrese, e ingrese hacia el interior de la célula o del linfocito, ¿ya? o del linfocito T4. Esa es la célula propia del linfocito T4, ¿ya? adentro adentro va va a ingresar va a ingresar el linfocito, o sea, el VIH, ¿y qué es lo que tiene que ingresar? ingresa el ARN viral, el ARN viral, ¿ya? el ARN viral, ¿ya? ese ARN viral, ¿ya? va a iniciar el paso número dos, ya se vio el acoplamiento, es la función, tenemos que pasar a una transcripción inversa, inversa, ¿cómo lo realiza? lo va a realizar con una enzima, la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, inversa, reversa o inversa, ¿correcto? ¿ya? ¿qué es la transcriptasa inversa o qué hace la transcriptasa inversa o reversa? ¿ya? hace que la molécula de RNA en la molécula del RNA que ustedes lo habían visto, que ustedes lo habían visto, la molécula de RNA que habían visto ahí, se transforme en un DNA de doble cadena, pero un pseudo DNA, es, no es más que el RNA ¿correcto? camuflado en forma de DNA, lo que le llamamos el DNA vírico, por eso es que se le llama transcriptasa inversa o reversa, transcriptasa inversa o reversa, ¿ya? ¿correcto? ¿para qué es importante esta transcriptasa inversa o reversa? ¿para qué se confunda con el DNA propio de la, este, del, del, del virus? Si yo, yo trato de confundir el DNA transcrito, reverso, que parece un DNA, pero es un DNA viral, ¿ya? Más, más el DNA humano y se genere paso tres, la integración, entonces ya logré que el virus ingrese, colonice, viva, sin ninguna, sin un freno. Cuando el VIH logra, cuando el VIH molecularmente rompe todas las marcas, disfrazándose de RNA, RNA, cuando en realidad es un RNA, ya el virus tomó control de la célula, ya el linfocito T4 está totalmente infectado, declarándole su muerte de por vida al linfocito T4, ¿no? porque ya no hay nada más que hacer, ya se integró, ya no hay más forma de reconocimiento, ya lo concibió como tal, ya le dice que es parte de él. Y lo que sigue, usted ya lo conoce, ¿qué es lo que sigue en una célula? ¿ya? ¿qué es lo que sigue en una célula? sigue la transcripción, sigue la la traducción, obviamente viene después el ensamblaje y la salida de lo que vendría a ser los viriones, ¿no? los viriones, ¿ya? Entonces, hay una transcripción, hay una traducción, un ensamblaje y salida, pero hagamos paso a paso, ya integramos, miren, ADN vírico, no estaba de color rojo, viene de una transcripción inversa, en la cual se genera un ADN doble cadena, ¿correcto? Hay una transcripción, se unifica, se unifica, se unifica, se, este, después de la unificación, hay una, digamos, este, una, este, una transcripción, la molécula de ADN se transcribe, hay una traducción, se convierte todo a proteínas y luego cuando ya tenemos proteínas sueltas, por acá viene el ensamblaje, hay un ensamblaje particularmente, desde ese ensamblaje, ya lo resto es una historia conocida por ustedes, conocida por ustedes, que es la salida de viriones con lo que vendría a ser la lisis o la salida por gemación, ¿correcto? Por gemación. ¿Correcto? ¿Cómo se transmite y cómo no se transmite? En este caso, no se va a transmitir por el aire o el agua, saliva, sudor, besos, caricias, besos en boca cerrada, picaduras de insectos, compartir inodoros, bebidas, por eso no se transmite, ¿ya? no se transmite. ¿Cómo se va a transmitir? Tampoco por compartir los inodoros, por de repente garrapatas, por todo ello, no, no es la forma en la cual se transmite. ¿Correcto? 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 ¿Ya? Relaciones sexuales sin protección, relaciones sexuales sin protección, ¿correcto? Entonces, contagio transplacentario, contagio transplacentario, en este caso, lactancia, ¿correcto? Lactancia, también se transmite por lactancia, después tenemos parto, embarazo, transmisión, y relaciones sexuales sin protección. Compartir agujas, materiales, etcétera, 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 pulso cortantes, también genera riesgo de infección, y muy poco está la infección a nivel hospitalario, ¿no? Las personas que trabajan con ello, ¿ya? con lo que es transfusiones sanguíneas, personal médico, todas ellas también tienen un riesgo de infección al respecto de la transmisión del virus del VIH. ¿Cuál es la prueba característica de este virus? La prueba característica de este virus vendría a ser la prueba de ELISA, es una prueba inmunológica, esta prueba de ELISA es una de las que se hace como un diagnóstico presuntivo, no se puede un diagnóstico certero hasta que no se haga la prueba de confirmación llamada la prueba de este Westerblog, esa es la prueba confirmatoria, ya, este y con esta prueba confirmatoria se daría lo que vendríamos a entender como la fase final, ambos son inmunoensayos y estos inmunoensayos son importantes para detectar la naturaleza propia de estos virus. Muy bien, antes de llegar a la teoría celular hemos tenido en cuenta que nosotros provenimos o hemos empezado con una pandemia, hemos terminado una pandemia, estamos en proceso de una pandemia podríamos así controlada. Esta pandemia controlada llamada el SARS-CoV-2 ya, el SARS-CoV-2 ha sido una infección, una enfermedad que causó estragos, en este caso la proteína que era así como el virus del VIH tiene su caballito de batalla, aquí ha sido la proteína Spike, la proteína Spike, ya la proteína Spike, es la proteína que de reconociendo pues antigénica y la generaba digamos la cantidad de mutaciones y variaciones de no, de 1, 2, 3, 4, esta capacidad de mutar rápidamente es la que también incrementaba el riesgo de infectividad en este tipo de virus. Otros aspectos del virus en este caso de SARS-CoV-2 o el COVID-19 es que se actúa rápidamente para poder obtener una vacuna en base a las primeras variantes y ese primer esfuerzo que tuvo la OMS para poder normar o reglar en tiempo récord una contra digamos una contingencia a lo que venía sucediendo y a lo que la pandemia fue generando como resultado específico. ¿Ya? Muy bien. El otro aspecto es la teoría celular. La teoría celular, la teoría celular, a ver, ¿se está viendo ahí la teoría celular? Compartir, si se está viendo. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría celular? Matías Leiden, Theodor Schwan, Rudolf Kirchhoff y August Weist. ¿Ya? Fueron los exponentes de la teoría celular. Esta teoría celular, esta teoría celular es la teoría que acuñaron estos primeros pioneros indicando que efectivamente, efectivamente, ya, estaba de una u otra forma evidenciando que tenía que haber una célula única que tenía que darse y tenía que reconocerse en todo momento y tenía que integrar lo que es teoría celular. O sea, no podíamos concebir la vida a un ser vivo si no teníamos en cuenta qué era lo que la teoría celular generaba. Entonces, ¿qué era la unidad funcional de todo ser vivo? Correcto. ¿Qué era la unidad funcional? La este, el individuo era la población, era el, en este caso, la célula, era la organela, era la molécula, ¿cuál? Entonces, estos investigadores lo que hacían fue eso, ¿no? Fue, empezaron a empezar a generar teorías, teoremas, para poder comprobar si realmente se daba o no la teoría celular. No se está compartiendo, creo, ¿no? No, profesor. Ya, a ver, un momento, por favor, este, ya, ya le escribí al tutor, necesito, este, a ver cómo soluciona este tema acá, ¿ya? Vamos a ver, mientras voy solucionando el compartir, espero los, lo pueda solucionar desde acá, ya, de la forma que quiero presentar, este, me dicen si, si que no hay ningún problema, voy a seguir explicando, ya, para no, para no perder la hilación, ahí está. Entonces, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Wilschoff y August Weisman, son aquellos que empezaron a, a afianzar lo que vendría a ser los teoremas de la teoría celular, ¿ya? Estos teoremas de la teoría celular, decían, para Matthias Schleiden y Theodor Schwann, decían, que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células, ¿ya? Los cuerpos de todos, animales y plantas están formados de células, efectivamente, ¿ya? No había, en el pensamiento, ¿ya? de, de estos primeros pioneros, que plantas y animales provengan, digamos, de tejido o de un órgano, ¿ya? Estoy descargando su diapositiva desde celular, ¿ya? Porque ahorita tenemos un desperfecto acá, pero que cargue, ya. entonces, este, el segundo decía que, o estaba relacionada a Kirchhoff, que se podía, o que provenía en este caso, decía que solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes, ¿ya? ¿Se está compartiendo pantalla en estos momentos? ¿Ahí? Dígame si se está bien. Por favor. ¿Ahí? Sí, sí, profesor, pero en vertical. Sí, lo voy a hacer desde el celular porque aquí se ha ido la luz en la laptop, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, Chirchoff decía que solo puede aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Weisman, más bien, lo que acuña es que todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos más antiguos. Entonces, es Weisman lo que agarra y le dice, indica de que hay una evolución de aquello que fue antiguo y que hoy se ver en mis. O sea, si nosotros tenemos vida actual o entes vivientes actuales, es porque antes se remonta a una vida antigua, ¿no? Entonces, todos estos representantes de la teoría celular, en este caso, Schleiden y Schwann y Weisman, le dieron forma y concluyendo sus tres teoremas, definieron que la célula es la unidad funcional, estructural y fisiológica de todo ser viviente, de todo ser viviente, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar la teoría celular? ¿Por qué tenemos esa prerrogativa de tener teoría celular? ¿Por qué no lo dejamos de lado? No. Porque se supone que en la célula todo tiene que suceder. Todo, 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 todo. Si tú, como ser vivo, respiras, en la célula tiene que haberse respiración, mitocondrias, ¿no? Ciclo de Krebs. Si tú eliminas o excretas, como ser humano, también tienes que tener adentro de tu célula esa función, lisosomas, excreción. Si tú tienes que realizar, por ejemplo, a ver, disculpen. Ven acá. Si tú tienes que, de una otra manera, reproducirte, porque es una función fisiológica de todo ser vivo, la célula también tiene que hacer mediosis y mitosis. Entonces, todo sucede en la célula, pero en pequeñito. Eso significa unidad funcional. Todas las funciones en esa unidad. Todo lo que haga yo, mi órgano, mi tejido, mi ser, mi todo individuo, lo hace ya la célula. ¿No? Entonces, ese fue el punto de partida. Y a partir de ahí comenzó la citología, el estudio de la célula. Justamente esa teoría, justamente esa capacidad que tuvo estos investigadores hicieron que se empezase a describir. Oye, pero no todas las células son iguales. No es lo mismo esta uglena que lo sacó de un charco de agua, o de repente este huevo frito, ¿no? Este huevo, que el huevo es una célula, ¿no? O de repente la célula vegetal, que es más hexagonal, que tiene de una u otra forma un núcleo y tiene celulosa. No es igual la célula, por ejemplo, de una bacteria, porque la bacteria es una célula. La bacteria no tiene núcleo, tiene nucleoide. ¿Y qué es nucleoide? Un núcleo o el mejor dicho, el cromosoma disperso, suelto, desparramado. Como está en el medio, nucleoide. ¿No? Como un androide, nucleoide. No es núcleo, pero es nucleoide. Una célula de un hongo, ¿será igual? Bueno, entonces, aquí, en esta parte, vamos a revisar lo que vendría a ser la célula procariota y la célula eucariota. Procariota y eucariota. Empezaríamos ahora por los procariotas. Hemos terminado de ver la vida celular, la vida de los virus, todas esas partes. Disculpen, las características de los virus. No podemos decir la vida de los virus, ¿no? Entonces, las células procariotas son solamente dos. Las bacterias antiguas y las bacterias desarrolladas o evolucionadas. Llamadas eubacterias, las desarrolladas. Y archi de bacterias, las primitivas, las que no evolucionaron. Estas bacterias pueden tener forma. Forma. ¿Cómo es la forma de las bacterias? Pueden tener la forma, en este caso, de cocos. Pueden tener la forma de cocos. ¿Ya? Pueden tener la forma de vacilos. O pueden tener la forma de espirilos. Pueden tener la forma de vibriones. La forma de cocos. Redondos. Son redondos. Son cosféricos. Son como una bolita de uva. Como una canica. Así como están bien. Pueden ser vacilos. Bastoncitos. Pequeños bastoncitos. Son chiquitos. Correcto. Pueden ser en forma de tirabuzones. Espirilos. Espirilos. Tirabuzones. ¿No? ¿No? Como unas espiroquetas. O en forma de boomerang. Vibriones. Son formas. Ojo. Con formas. La forma en la cual está estructurada. ¿No? Y estas formas tienen variedades. Estas formas tienen variedades. Podría ser sueltos. Cocos sueltos. Cocos en dúo. En parejas. Cocos en tétradas. Pueden ser estreptococos. 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 Como cuentas de collar. Una detrás de otra. Correcto. Pueden ser estafilococos. En forma de racimo. Se juntan. Se unifican. Y tienen un racimo. Pueden tener. Estar sueltos. Como vacilos. Como también pueden unirse entre dos. Se llaman diplobacilos. O pueden ser cadenas de vacilos. Estreptobacilos. Y miren lo que hay en el medio. En el medio hay una diferencia. Entre los cocobacilos. Y los estreptobacilos. En la unión de los cocos y vacilos. Hay una intersección. Hay un híbrido. Los vacilos rechonchos. Como le dicen. O los cocobacilos. O los cocobacilos. Tienen forma cocoide. Pero un poquito alargada. Un poquito alargada. ¿Correcto? Después veremos los espirilos. Los espirilos. ¿Qué son los espirilos? Son bacterias como las espiroquetas. Que son así. En zigzag. Para terminar. Con los vibriones. Con los vibriones. Con los vibriones. Como vibrio cholerae. ¿No? Como vibrio cholerae. Ahora. Esto. Lo vamos a ver después. Estas bacterias. Ya. Pueden ser. O gran positivos. O gran negativos. ¿Qué es esa definición. De gran positivos negativos. Estructuralmente. Gran positivo. Gran negativo. Significa. La clasificación. En base. A la estructura. En base. A la estructura. Tintorial. A la estructura molecular. Pero que tiene característica. Tintorial. Unas. Se van a teñir. De color azul. Violeta. Y otras. De color rojo. Grosella. ¿Por qué? Porque la estructura. Varía. Eso vamos a ver. En la siguiente diapositiva. ¿No? Varía. ¿Qué es la estructura? Al lado derecho. Tenemos. Estructuras. Que no siempre. Van a tener. A ver. ¿Qué tiene una bacteria? Tiene. Su nucleoide. ¿Qué era su nucleoide? Era el ADN disperso. Tiene. Su citoplasma. Muy bien. Ahí lo veo. Tiene. Una cápsula exterior. Algunas tienen cápsula exterior. Tiene. Una membrana. Y obviamente. Tiene una pared. Esas son las partes principales. De lo que vendría a ser. Una bacteria. Pero volvamos a la pared. Yo les he dicho. Que se tiñen de color azul. Y se tiñen de color rojo. Grosella. Azul violeta. Y rojo. Grosella. Dos colores. O tonalidades de colores distintos. ¿Qué es el azul violeta? ¿Y qué es el azul grosella? Perdón. El rojo grosella. Primero quiero que vean ahí. Tenemos una gran positiva. Y tenemos una gran negativa. Esta bacteria gran positiva. Y esta bacteria gran negativa. Tiene diferencias. ¿Qué ven ahí? A ver. Mírenlo por un segundo. Rápidamente. O por 30 segundos mejor. ¿Qué es el azul grosella? Primero. Las gran negativas. Tienen uno o dos capas de mureína. ¿Qué es la mureína? ¿Ven esa franja que parecen pequeños choclitos. Que están ahí. Que están de color rojo indio. Y un poco este color. Marrón. Cuando me dices marrón. Esa es la mureína o peptidoglicano. Mureína o peptidoglicano. Esa mureína o peptidoglicano. Que puede ser de una a dos capas. Nada más. Miren qué tiene. Hacia arriba. Primero solamente avizoren. No me digan nada todavía. Allá tiene. Hacia arriba. Aparecen unas albergitas con sus colitas. Desde abajo igual. Muy bien. Solamente fijándonos en el peptidoglicano. Ahora veamos a la derecha. Gran positiva. ¿Tendrá solamente una o dos? No. Su peptidoglicano. Y ahí está en una llave. Tiene como 10 a 12 secuencias continuas. Entonces tiene una capa de peptidoglicano. Mucho más gruesa. Mucho más gruesa. Yo les pregunto. ¿Quién es más complejo? Ahí nada más. ¿La gran positiva o la gran negativa? Tenemos a la gran positiva con peptidoglicano muy grueso. Varias capas. Y tenemos a la gran negativa con una o dos capas. ¿Quién es más complejo? Muchos dirán la gran positiva, la gran positiva. Porque ve que es una muralla china prácticamente que está sellando ahí y no deja pasar nada. No, señores. La complejidad no solamente lo da la proteína. En el caso de la molécula de peptidoglicano, la glicoproteína. La complejidad estructural de una pared bacteriana lo va a dar la membrana. ¿Y por qué? Todo ser vivo tiene membrana. Todo. Entonces, tenemos una membrana propia de la bacteria, la bacteria de un ser vivo, y esa membrana es irreemplazable. Irreemplazable. Tiene su membrana celular. Siendo una bacteria, también tiene. Está abajo. Esa membrana celular sigue el modelo de, vamos a ver la próxima semana, de Johnson & Nicholson, que fue premio Nobel de Medicina por su trabajo de la doble capa fosolipídica. ¿A qué están viendo ahí? Una cola polar y una cabeza apolar. Nunca se van a juntar, nunca se van a unificar, son moléculas anfipáticas. Muy bien. Están atravesadas por proteínas de membrana. Son esas proteínas en color azul que sirven para transformar nutrientes, CO2, oxígeno, agua, etcétera. Yo transporto nutrientes a partir de ese bypass. ¿Listo? A partir de ese bypass. Siguiente. Hay un espacio intercitoplasmático, está el peptuglicano, estoy viendo la gran negativa. Hay otro nuevo espacio y miren, se aparece, se aproxima, se avecina una membrana externa. Esto solamente pasa en gran positivos. No se da en gran negativos. En gran positivos, una sola capa, en este caso, en gran negativos, perdón, la membrana externa o membrana celular externa. En los positivos, no, miren, está el peptuglicano desnudo. ¿Qué más tiene la gran negativa? Tiene porinas, que son proteínas que atraviesan también la membrana. Tiene LPS. ¿Qué es el LPS? Es un licopolisacario. Y en gran positivo, va, con esta aclaración, entonces entendemos que la pared celular bacteriana tiene mayor complejidad en las gran negativas. Entonces, no se dejen impresionar, no es por la gran positiva, porque es muy dresa suficiencia, no. Es por la variabilidad etabólica que tiene, ¿no? El microorganismo para poder organizar adecuadamente y tener la diferenciación estricta de lo que se quiere. Muy bien. Aquí, ¿qué vemos? Aquí estamos viendo una célula procariota. Una célula procariota. ¿Por qué es importante esta célula procariota? Esta célula procariota, o este dibujo, me ayuda porque estoy viendo las partes que... ¿Cuáles son las partes que tiene una célula procariota? A ver. ¿Y qué es primero? ¿Es un coco? ¿Es un vacilo? ¿Un espirilo? ¿Un vibrión? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? Están viendo una célula procariota que lo primero que tiene es un flagelo. Ahí lo veo. Sale del soma como un apéndice y llega a la... Le ayuda a moverse, le ayuda a desplazarse, a movilizarse. El flagelo sale de la parte inferior y le ayuda en el movimiento, ¿ya? En el movimiento. Correcto. Luego ven en el medio del citoplasma, hay un citoplasma, está el núcleo enrollado, suelto, listo a activarse cuando realmente quiera reproducir. Luego, hay sustancias como los mesosomas o las inclusiones que están en el citoplasma, el mismo núcleo que está enrollado ahí, y hay un cromosoma particular. Que está desenrollado, ¿no? Están los ribosomas porque hacen transpiración, hay histoplasma, hay fibres, hay pared, hay cápsula, hay membrana, todo lo que tiene una célula vegetal. Y bueno, hay entrepliegues propios de la clase o del curso, y en esto estaríamos terminando con este resumen de qué es una célula prokaryota. La otra semana vamos allá a ver cómo se está dando la diferenciación ya específica, pero hoy estamos en la generalidad, ¿ya? Muy bien. Así como habían estructuras simples y variables, ya, vamos a empezar a describir ahora las variables, las que sí pueden tener o no pueden tener. No todas las bacterias tienen la misma estructura, por eso, no todas tienen la misma estructura, ¿no? Estas bacterias, al tener distinta estructura, cada una desarrolla una estructura variable. Por ejemplo, Si contamos con bacterias que colonizan la mucosa intestinal, es de suponerse que tienden a tener muchos flagelos, no solamente dos como el espermatozoide, sino tienen flagelos, muchos. Uno de ellos, bueno, muchos pilis que suben de nuevo en flagelos. Y los flagelos, apéndice, helicoidal de movimiento, pueden ser un flagelo hacia un costado, se llamará monotrico. Muchos flagelos a ambos lados se llamará lilofotrico. El siguiente paso será el anfitrico, para finalmente tener el peritrico, que es por todo el cuerpo. El anfitrico es igual que los grupos de ambos, el segundo grupo de ambos casos. Ahora, las fimbrias son pelos más pequeños, que están alrededor del soma. Las fimbrias son pelillos que están alrededor del soma. ¿Qué es el soma? El cuerpo de la bacteria. El cuerpo. Miren cómo se ve ahí el flagelo, lo voy a ampliar un poquito. Miren cómo se ve el flagelo, una colita de ratón parece. Miren cómo se ven las fimbrias. Pelillos, 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 pelillos. ¿Ya? Ya saben que uno de esos pelitos puede ser llamado el pilisexual. También se le ha ofrecido. Pero miren lo que está sucediendo. Ahora sí lo bajo un poco. Cuando hay fenómeno de conjugación, y eso es lo que me comentó. Cuando hay una conjugación, que es el momento en el cual una bacteria transfiere material genético, ahí entra a callar, en este caso, el arquitecto. ¿No? Se hace una arquitectura específica, la arquitectura entre un pelito. La fimbria es un fimbrio pelo, pero un pelo se elonga. Según dice la geografía, que hay de tres a cuatro pelos. ¿Ya? Esos se elongan. Se anclan y asemejan una cópula. Por ese tubillo que venga ahí, pasa de material genético. La otra estructura variable que vemos ahí, es la llamada estructura plasmídica o los plasmis. Todos los seres vivos, en este caso, más aún, las bacterias se convierten en vectores. Esos vectores tienen, por ejemplo, una resistencia antibiótico, pueden tener de repente a la desecación, pueden tener de repente un gen de degradación de un metabolismo secundario, puede ser la degradación de repente de un xenobiótico o de un pesticida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El plasmido será siempre una región degradera. No es todo el ADN bacteriano, o sea, no es una región de ADN, ¿no? Y esa región de ADN tiene información. Entonces, ¿qué se está buscando? Se está buscando que ese plasmido pueda ser insertado por técnicas moleculares dentro de, y ya tendríamos un híbrido de pseudomonas con, por ejemplo, vacíos o ecoli. Después lo vamos a ver como mecanismos de transmisión genética, no se preocupe. Y la otra estructura es la estructura llamada estructura de las esporas. Las esporas. Las esporas. ¿Ya? Así como los parásitos, así como los parásitos tienen que emigrar, agarran, salen, están, o sea, salen del colon y automáticamente se enquistan. ¿Por qué se enquistan? Porque los parásitos o el parásito está viviendo, está en su salsa mientras se encuentra en el estómago, en el colon, etcétera, donde está infectando. Pero cuando ya muere, ¿no? Cuando ya perdió alimentos, cuando ya perdió o tuvo mucha luz solar, cuando ya tuvo un estrés, cuando ya perdió fósforo, fosfato, entonces todo eso se divide encima. Muchos de los estudiantes abandonan, ¿no? Este, mucho perdón de las esporas, abandonan el Soma y empiezan a generarse internamente una estructura de resistencia. Recuerda que las bacterias tienen esa resiliencia. ¿Dónde encontramos esto? En Bacillus. Bacillus es una especie, o es en este caso, la bacteria de la Tierra. En la Tierra hay muchos Bacillus y esos Bacillus de otra forma generan una resistencia, ¿no? Esa es una resistencia, por eso es que están al campo abierto, al medio ambiente, no tienen que estar de repente en una zona un poco más controlada, ¿no? Y tienen la capacidad que pueden recuperarse. Si una vez se convierte en fase vegetativa, pasa o se mejoran las condiciones nutricionales y automáticamente puede pasar a la fase de Lima, ¿no? Tranquilamente. Perdón. A la espora. Las esporas pueden ser deformantes. Las esporas pueden ser deformantes o las esporas pueden ser también no deformantes. En este caso son, vamos a ver, no deformantes. ¿Por qué se llaman no deformantes? Porque el soma no está cambiando de forma. Hay otras que son palillo de tambor o este... Como liquid paper, subterminales, deformantes, en caso de Clostridium. En nuestro caso, no. La fuente de carbono. Decíamos que todo tiene que pasar en la célula. Si la bacteria crece, tiene que haber crecimiento. Si la bacteria muere o hay regeneración, tiene que regenerarse la célula. Si el microdanismo también reproduce, también. Si se alimenta, también. Todo pasa en una célula de acuerdo a lo que sucede. Es una copia fiel. ¿Ya? Puedes creer que se hacen las células o, en este caso, las pruebas de paternidad o las pruebas de ADN, porque el ADN está todo escrito ya. Todo lo que pasa en un ser vivo se hace en chiquito, en una célula. ¿Ya? Entonces, vayamos a una de las funciones que tenía el ser vivo. Era alimentarse, nutrirse. La alimentación, la nutrición, se puede dar de dos tipos. ¿O para qué se hace? ¿Para qué una bacteria come, 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 si tiene... Simplemente ya termina. ¿No? Así como nosotros tenemos un papel ecológico acá, así también los organismos tienen... Un rol y una función ecológica, intangible y siugéneris. No podemos decirle a la hormiga, por ejemplo, que tiene la función ecológica de repente del ser humano. Dada la redundancia de la nutrición, es que al nutrirme yo genero dos cosas. Tener fuente de carbono y tener fuente de energía. Carbono y energía. Yo me alimento para seguir consumiendo el carbono o me alimento para recuperar mi energía desgastada en todo el día. Estoy hablando de unas bacterias. La fuente de carbono puede ser autotrófica o puede ser heterotrófica. Autotrófica o heterotrófica. La fuente de energía puede ser quimiotrófica o fototrófica. ¿Qué es un metabolismo utilizando fuente de carbono como el CO2? Que está en el ambiente, es común de las plantas y cianobacterias. Y estas bacterias se llaman autótrofas, las que obtienen de por sí, por sí mismas. Muy distante están los heterotrófos. Que son los que obtienen su carbono de fuentes orgánicas. Y ahí se está acuñando el término heterotrófos. Pero por el grado de fuente de energía, tenemos a los quimiotrófos y a los fototrófos. Los quimiotrófos pueden ser quimio-litotrófos o quimio-organotrófos. Los quimio-litotrófos son las bacterias del azufre o las bacterias del hidrógeno. Y los quimio-organotrófos son la mayoría de los prokaryotes. La mayoría de los prokaryotes. ¿Ya? Correcto. Ahí tenemos a estas dos divisiones. Y no solo es la única. Hay otras variantes en las cuales se puede ver cómo se da la nutrición en las bacterias. ¿Ya? En las bacterias. Muy bien. Antes de pasar a la revolución, también tenemos que decirle que también debemos hacer la analogía en referencia a lo que es la respiración. Y las bacterias respiran. Respiran pero en chiquito. Haciendo ciclo de Krebs dentro de la célula. ¿Correcto? ¿Por qué decimos luego nosotros que hay una respiración anaerobia? ¿Cómo se puede entender respiración anaerobia? ¿Existe una respiración anaerobia? Se ha acuñado ese término, pero mayormente se le dice fermentación. Efectivamente. Algunos microorganismos como las bacterias no solamente degradan en oxígeno. No solamente degradan en oxígeno. Sino que también pueden hacer una síntesis sin oxígeno. Y ahí viene la clasificación entre los microorganismos aeróbicos, como nosotros que tomamos el aire, inhalamos y expiramos. Y los anaeróbicos. Los anaeróbicos NOA no toleran nada de oxígeno. Absolutamente nada. Tú le pones oxígeno, se muere. No crece. Entonces, la clasificación de estas dos actividades fisiológicas se llaman oxidación y fermentación. Oxidación o metabolismo oxigénico. Fermentación, metabolismo anóxico. La primera será, puede ser, la vía de Endermeyo-Jorpalmas, la vía glicolítica, la glucólisis o Endermeyo-Jorpalmas y una anaeróbica sería la obtención de bacterias sulfatorreductoras. ¿Ya? Eso con respecto al oxígeno, la respiración. Pero también una célula arteriana puede reproducirse, y aquí viene un alcance. Se reproduce tal cual, o sea que no requiere de ningún organismo para poder generar esa división o esa copia, o busca otro progenitor o busca otro individuo. Muy bien. La que se hace por sí, la que no necesita, la que simplemente agarra y se divide, se llama bípartis. Es una reproducción asexual. Bueno, llegó el momento de que la bacteria, pues, deje su hiperinice y se quiere, como es común, pues, hacía antes, se quiere, este, brindar las condiciones para esta reproducción. Entonces la bacteria simplemente dice, bueno, no requiero de nada, por esta vez soy asexual. No quiero ninguna diferenciación. Asexualmente me divido. ¿Cómo se da este paso? Primero. Primero, se va formando el mesosoma, se da una duplicación del DNA, una duplicación propia del DNA, hay una formación de nuevos mesosomas, los mesosomas arrastran el ADN, hay una formación de nuevos septos, se forman las nuevas hijas y nuevamente se vuelve a generar la copia y la división celular de una, de otra, de una, de otra, y así. Esa revolución es asexual. Asexual. Y la que vendría a ser sexual está contemplado en lo que se llama la transferencia horizontal de genes, la transferencia de genes. Esta transferencia de genes, esta transferencia de genes, puede ser de tres tipos. Bipartición, conjugación, transducción. No traducción, transducción. Acá acuñemos otra idea. Las bacterias no son, ojo, las bacterias no son fieles. No van a solamente buscar a su género. Recuerden que las bacterias buscan perenizar su especie, pero por ahí encuentran genes de resistencia en el medio ambiente y va a haber genes de resistencia. Por ahí encuentran genes, digamos, de virulencia y va a haber genes de virulencia. Encuentran genes de repente de protección a la desecación y ya hay. Ahora ya todo se puede encontrar. La idea más bien de lo que falta es tiempo para seguir investigando y afianzando ello y tener una sociedad cada vez más afianzada en esos fenómenos fisiológicos de los organismos, ¿no? Entonces, primero los aspectos de acá. Transformar. ¿Qué es transformar? Es tener dos células. Una célula receptora y una célula donadora. ¿Qué ha pasado ahí, muchachos? Miren bien. Los fragmentos sueltos, ¿no? De ADN. ADN, ¿no? En rojo. Ya. Los fragmentos de la célula donante, en rojo, pasan y los fragmentos de este rojitos que estaban ahí se ensamblan. Porque además es una célula receptora. ¿Ya? Lo ensambla en el genoma circular, en el nucleoide. Lo ensambla. Y miren cómo las descendencias harán un recordatorio siempre al papá. Porque ha ido a la vuelta. Una vez que ya se recepcionó, se produce integrarse. Y una vez que se integra, se da el crossing over, o el cruzamiento, para finalmente tener una célula transformada. Eso es la transformación. En el otro lado... ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Ahora sí, profesor, se le escucha, señor profesor Palomino. Ya. Ya, listo, vamos a ver. ¿En qué parte me quedé? A ver. Aquí, acá. ¿Ya? ¿Llegué a explicar todo esto acá? Sí, corresponda. Aquí está. Bien, de estas tres, de esta, en la tercera, debe haber sido que entró la llamada, ¿no? De estas tres formas de transferencia de genes, tenemos la transferencia a través de la, finalmente, de la transducción. La transducción vendría a ser la que se desarrolla con lo que es el bacteriófago. Ya lo hemos visto anteriormente, cómo se da la infección por los bacteriófagos. Pero la transducción, justamente, es eso, ¿no? Es que el fago infecta, ¿ya? La bacteria infectada por uno, por un fago, integra el genoma en ella. El ADN fago se separa de modo incompleto. Ese ADN mal ensamblado genera nuevas partículas virales, llevando información de la bacteria. La célula bacteriana empieza a alisarse y infecta fagos distintos. Entonces, acá se va a ver que nuevos fagos infectan a una bacteria o, incluso, pues, a otra especie. Y el ADN del fago se incorpora a un hospedero, transfiriendo información de una bacteria a otra. Vemos que hay dos caminos. Por una parte, se está reinfectando nuevamente y por otra parte, se está haciendo una transferencia de información. Esta infección común o infección propia de estos virus, con virus, también genera una diversidad o una tasa mutagénica en ellos. ¿Ya? Las tres, sin embargo, son consideradas formas de transferencia inutal de genas. Muy bien. Ahora, pasamos a lo que vendría a ser la evolución de la taxonomía o de la clasificación. ¿Ya? Bueno, este, la taxonomía es muy antigua. La taxonomía es una, este, una ciencia que empezó primero clasificando, ordenando. La taxonomía lo que buscaba siempre era características. Decía, mira, yo quiero ahora, estas son moscas con galitas rojas, o alas vestigiales, o alas cortas, o el soma tiene rayitas como las abejas. Algunas no tienen, uno, tres, dos. Empezaron a ordenar patrones, pequeños patrones. Y como los patrones de una u otra forma eran distintos o diferentes, en esta diferenciación de patrones dijeron, bueno, las que tienen ciertas características, los pongo a la izquierda, las otras a la derecha, las otras al medio, al sureste, al noreste. Y les empezaron a acuñar, no, mosca doméstica, la mosca que está cerca a la casa. Este es un felino, pero tiene una forma muy graciosa, gatis felis. Este es un can, como los lobos, como los mandriles, no, canis, pero se quedó acá con nosotros viviendo, canis familiares, no. Esta es una forma grande, robusta, con pepas amarillas, curcubita, pepo, zapallo, curcubita, pepo, ¿no? Tiene forma de un cono y es de color similar al caroteno, daucus carota, la zanahoria. Entonces, dieron primero, o los clasificaron por formas características y después empezaron a generar, digamos, patrones distintos, ¿no? Nomenclatura en latín, sobre todo, ¿no? Primer nombre, el género. El segundo, la característica, acá significativo o apelativo, o apelativo. ¿Ya? Listo. Ahora venimos a tener en cuenta que esa diferenciación, esa taxonomía, esa diversificación, no fue soportando con el tiempo. Tardo o temprano se fue generando una deficiencia. Los patrones se iban separando. Si antes decíamos, aquí están todos los pinzones de Darwin, decíamos, no, este ya no forma parte de la especie de los pinzones de Darwin. La taxonomía molecular empieza a emerger con la irrupción de lo que es la biología molecular y el gen ribosomal y 6S. Ahí es donde aparecen los grandes taxónomos, o los neotaxónomos o los taxónomos moleculares. Las patrones o las características morfológicas ya no eran suficientes. Si antes ya no eran suficientes porque teníamos que diferenciarlo con la ecología, con lo que vendría a ser la fase infectiva, etcétera, la biología molecular genera otros patrones de comparación y efectivamente empiezan a separarse las grandes familias, los grandes géneros y nuevas especies empiezan a emerger. Muy bien, entonces, taxonomía clásica, taxonomía molecular, avances de la ciencia con el gen ribosomal y 16S. Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron los pioneros que semana tras semana empezaron a ser? Muchos. Desde Aristóteles que hizo la clasificación simple hasta el que hizo el reino de reino animal, vegetal, reino monera, reino bacteriae, etcétera. Hasta que llegó el último de los expositores de los taxónomos o de los taxónomos modernos y dijo, esto ya no puede seguir así. Yo soy Wittaker y voy a clasificar aquellos que fueron prokaryotes porque hay eucariotes y prokaryotes. Los prokaryotes le voy a llamar reino monera. El reino monera o el reino de los prokaryotes. Muy bien. A unas que ya las reconozco que están produciendo metano, que son alófilas, que son extremodermófilas, las voy a separar como archeas. ¿Y por qué archeas? Porque son antiguas. Porque son antiguas. Porque no hay evolución. Porque no hay evolución. ¿No? Porque se quedaron en el camino. Porque no hay filogenia. ¿No? Archeas. Y obviamente porque asemejan las características propias que estaban en el momento en que había existido la Tierra Primitiva. ¿Correcto? Entonces, este... Archeas, con tres grandes grupos. Metanógenas, alófilas y termófilas. Y el otro grupo ya son las que están más evolucionadas, las que están más desarrolladas, las modernas. ¿No? Están agrán positivas. Están agrán negativas. Están las verdes purpurias, las espiroquetas, las cianobacterias, las riquexias, las clamidias y los micoplasma. Y los micoplasma. Wimite Kid se vecino mucho en clasificación a los prokaryotas. Le gustaba el estudiar, sobre todo, la vida de las bacterias, la vida prokaryota. Por eso es que desarrolla esta red. ¿Pero quién lo supera? Lo supera Carl's Wurst. Carl's Wurst lanza una teoría revolucionaria desde esa fecha. Él decía que la vida no puede estar distribuida en reinos. No. Ya no hay opción, no hay manera, no hay forma de que esté por reinos. ¿Ya? Sino que esté distribuido por dominios. Acuña el término dominios. Los dominios vendrían a ser, en este caso, para Carl's Wurst, ¿no? Vendrían a ser una nueva forma de clasificación. Pero él, además de los tres dominios, todas las especies tuvieron que tener un ancestro común. Es imposible, pues, que los eucares, por más desarrollados que sean, me digan que venga de otra ruta, ¿no? Algo debe pasar. Algo hay que descubrir. Algo hay que, de una otra forma, generar conocimiento para... Para poder entender la teoría de los dos dominios. Y eso algo es la teoría del ancestro común. Ante una teoría, surge un anterior. Tendrá que existir, o existirá, o existió, y todavía no lo sabemos, un ancestro común que organiza, que generaliza, que da origen a las tres formas vivientes. Dominio bacteria, dominio archaea, dominio eucaria. Y cada uno de los dominios, cada uno de los dominios con sus propias características. Las bacterias, lamentablemente, no debe ter reino. Es el dominio como tal. Los bacterias, las archaea, igual. ¿Dónde sí hay reino? En el dominio eucariota. El dominio eucariota, cuando está a ese nivel de dominio, es importante para cualquiera de esas clasificaciones. Es una controversia o la teoría de lo que es el ancestro común, que puede ser un creno archeota. Probablemente todo apunta a eso. Un creno archeota. Y la vida de las arqueas o arterias antiguas. Las difíciles de cultivar, inclusive. ¿Ya? Miren, eucaria sí tiene los terrenos frutistas, fungi, planta y animales. Es el único... Es el único de los... El último y el único de los exponentes que transforma la teoría celular, ¿no? O la teoría de la vida, en este caso, en esta forma de explicarlo. ¿Ya? Después de esto, han venido muchas teorías. Han habido modificaciones en base a la parafiletia y la monofilia que hay entre los microorganismos. Y muy poco se ha avanzado para unificar los criterios en las personas que hacen o están de acuerdo en hacer la taxonomía de los seres vivos, ¿no? Ya hay actualizaciones de estos investigadores, pero muy poco en generar consenso y modificar las teorías o los teoremas propios que se han dado en la biología. Muy bien, siendo la hora del receso, hasta las 4 y 10, paramos acá para poder terminar con la parte de sus preguntas y lo que son aplicaciones a la biotecnología. ¿Ya? Voy a poner el micrófono y nos encontramos en 10 minutos. Confirmen si se está viendo la pantalla, por favor, nuevamente. Sí se ve, profesor. Ya. Listo. Entonces. Muy bien. Esta diapositiva. Es quizás. Va a estar, pero va a estar un buen tiempo porque se va a trabajar. La voy a trabajar por lo menos unos 10, 15 minutos. ¿Ya? Si no crean que se ha detenido la presentación. Es la última. Voy a... Ya está. Es la última, pero con esta empezamos a explicar lo que es la aplicación de los microorganismos, su rol y finalmente sus preguntas, ¿no? Ya. A ver. A este punto vamos a llegar o concluir que los microorganismos, en este caso las bacterias de las que estamos estudiando, ¿ya? Tienen un impacto, ¿ya? Tienen un impacto, ¿ya? Nos infectan, nos infectan, nos generan estragos, no solamente a nosotros, ¿ah? Fiebre tifoidea, bartonella, sífilis, gonorrea, espafilococcus, infecciones, lesiones, neumonía. Todo lo que se les puede ocurrir de enfermedades bacterias, sino también a los animales. Tienen muertes masivas en San Fernando, en avícolas redondo, en las zonas ganaderas, en las granjas, solamente por las pestes. Yersinia, ¿no? Pestes bubónicas, este, animales, este, infecciones a la piel, etcétera, 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 que hacen que la población de una granja, la población de un lugar de, donde se cultivan de repente truchas, donde se cultivan peces ornamentales, se mueran. Impacto nocivo, perjudicial. Impacto que genera pérdidas comerciales, pérdidas incluso humanas, ¿no? Sí, sí, hablando de enfermedades, pérdidas a nivel de agricultura, a nivel de pastizales, de sembrío, rachas, ¿no? Enfermedades a los cultivos de sembrío de papas, sembrío de tubérculos, etcétera. Es lo que más se habla, ¿no? Es lo que más se habla, ¿no? Es lo que siempre se ha hablado, por generalizar eso, ¿no? Todo el siglo anterior, toda la década del siglo XX y XXI, se habló de eso. Y qué no decir de el fenómeno llamado resistencia antibiótica, ¿no? Cada vez más el uso indiscriminado de antibióticos, el automedicarnos nosotros mismos, ha generado, pues, que ahora la población mundial, no nosotros solamente, no, la población mundial tenga, tenga, este, una resistencia mayor que otros años. Cada vez pasan los años y tenemos que tener versiones distintas de antibióticos. Primera generación, segunda generación, la otra primera generación, segunda generación, sé por lo que ponemos, primera generación, segunda generación. Entonces, esto no acaba, o sea, estamos ante incremento de mutagenicidad impareable, imparable. Y de eso se ha hablado mucho. Y seguiremos hablando. Vino la pandemia, no es una bacteria, pero estamos hablando de un virus, y seguiremos hablando. Las vacunas actuales ya no hacen efecto. Las vacunas contra la polio, las vacunas contra la viruela, y están generando casos nuevos. Se creía erradicado. Ahora, nos están dando la vuelta. Nos están nuevamente colonizando. Entonces, de eso se ha hablado mucho, se estima mucho, se estudia mucho, se investiga mucho, etcétera, etcétera. Pero hace exactamente, por lo menos, unos 50, 80 años, es que con el auge, con el boom de las ciencias ambientales, ecológicas, proteccionistas, etcétera, es que los científicos han volteado la mirada, incluso las inversiones han sido más reducidas en lo que es diagnóstico clínico, en lo que es clínica, en lo que es el impacto negativo de los organismos vivos o de los microorganismos. Si no, más bien, se ha visto la mirada a ver si es que existe un impacto positivo. Si es que en la búsqueda de una mejor sociedad, una biosfera autosostenible, el cuidado de las personas, de los animales, del medio ambiente y las comunidades, bajo un enfoque, una sola salud, en la cual hay armonía entre estos tres factores, es que se ha empezado a generar recursos, a incrementar, a voltear la mirada, a apoyar a los científicos y a los científicos que ahora buscan utilizar seres vivos y ponerlos a merced, ponerlos a disposición de la ciencia. ¿Cómo ha sido? Estamos hablando de la biotecnología, la tecnología usando seres vivos. ¿Cómo es eso? Sí, yo puedo utilizar biotecnología y mejorar los tomates. Y no son redondos y son cuadrados. Y como son cuadrados, los puedo apilar y puedo generar una mejora del espacio. Y así lo exporto. Son los tomates de Israel, que como saben, no son redondos, sino son cuadrados. O puedo mejorar de repente las cepas de manzana chilena y genero cepas resistentes, digamos, a la corrupción. Y son las manzanas chilenas mejoradas, que se exportan al extranjero, a Europa y países nórdicos. Biotecnología vegetal. No. Biotecnología animal. Mejoro de repente razas, linajes, etc. Biotecnología industrial. Empiezo a utilizar algunas estructuras o metabolitos propios de los animales y plantas y lo pongo al servicio de la industria. Espesantes, azulcorantes, etc. Biotecnología farmacéutica. Obtengo fármacos producidos por microorganismos. Ya sabemos que la penicilina la produce el penicilio. Obtengo fármacos producidos por muchos otros factores que me ayudarían a generar este efecto. Este efecto propio, característico, ¿no? Que tenemos todos nosotros, ¿no? De la búsqueda de estos organismos para que puedan ser beneficiosos. Ya, para que puedan ser beneficiosos. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea. La idea es que uno pueda, de una u otra forma, tener esos organismos o esos microorganismos, en este caso estamos en el mundo bacteriano, con un efecto de aplicación. Pero hasta ahí estamos hablando de microbiología industrial, microbiología alimentaria, microbiología animal, vegetal, etc. Pero, ¿dónde está la microbiología llamada, la biotecnología microbiana? Está cuando, justamente en el momento de los grandes desastres, es donde suceden las mejores soluciones. Existieron muchos impactos ambientales. Exxon Valdez, por ejemplo, ¿no? Un buque que estaba acallando, que estaba llegando a pleamar, ya estaba trayendo algo de hidrocarburos del fondo y de pronto encalla. Desastre ecológico. Desastre ecológico. Miles y miles y miles de toneladas de hidrocarburos en el mar. Especies marinas que estaban, digamos, afectadas. Y ahí vinieron otros y otros y otros. Desastres ecológicos en pastizales. Desastres ecológicos, propiamente dicho, por la deforestación, por la actividad antropogénica del hombre. En todos estos momentos, lo que se ha buscado siempre, ya con la cultura de conservación del medio ambiente, es proteger el medio ambiente. Entonces, se venían años, o se han venido años, de muchos accidentes ecológicos. ¿Y qué ha hecho la biología desde la biotecnología? Que lo vimos la semana pasada, que era la biotecnología. Era el utilizar las herramientas vivas, el utilizar los seres vivos como herramientas para poder brindar una solución medioambiental. Y así surgieron bacterias degradadoras de hidrocarburos, bacterias comeoro, bacterias degradadoras de pesticidas, bacterias que pueden generar un control biológico, vectores, vectores de protección medioambiental. ¿Y cómo es eso? No solamente bacterias, ¿ah? Plantas con capacidad de remediar, algas con capacidad de recuperar ambientes tóxicos, eutrofizados. ¿Qué es eutrofización? Lo vamos a ver en la semana 14-15, pero es cuando ya no llega sol a un pantano, a un lago. Cuando se corrompe un sistema acuático, cuando se vuelve como un agua de florero oscuro, pétido, inerte, funesto, ¿qué vida va a haber ahí? ¿Qué caracoles, qué boquichicos, qué lenguados? Nada. Se eutrofizan los lagos. Y al eutrofizarse los lagos, entonces la vida pierde sentido. En ese sinnúmero de actividades, en ese sinnúmero de fenómenos ecológicos o desastres, los microbiólogos, los microbiólogos, encontraron una solución. Y justamente bajo el término bioremediación, lo que se buscó es generar de una u otra forma conciencia de lo que se podía hacer con estos microorganismos. ¿Y cómo dirán ustedes? Sencillamente conociendo más al organismo. Si por ejemplo tenemos una E. coli, que ya todos la conocen, y esta E. coli consume glucosa, como tú, como yo, como el animal, como las plantas, porque la glucosa es el sustrato universal de todo ser vivo, empezaron a conocer y a ver, pues, Buina, ¿qué pasa si algún momento, porque pasa, la bacteria se queda sin alimento? No hay glucosa. Llega el sol, lo seca, ya no puede. ¿Qué pasa? ¿Se muere? Oh, sorpresa, no se morían. Seguían aislando esa bacteria. Entonces, ¿qué lo está alimentando? Y se dieron cuenta que muchos de los microorganismos tenían capacidad de utilizar otros sustratos diferentes a la glucosa. O habían otras bacterias que nunca crecían en glucosa, pero sí, guau, frente a aguas ácidas, frente a relaves mineros. Nunca han crecido de repente en un charco, en un agua de lluvia, pero crecían en los relaves mineros. Y no solo crecían, porque cuando crece, uno puede decir, bueno, está creciendo y él está tolerando. No solo está tolerando, sino que también descubrieron que además de tolerar, además de estar ahí, podían cortar enzimáticamente esos compuestos. O sea que, profesor, me está diciendo de que podíamos tener bacterias que además de vivir ahí, en el momento que hubo ese derrame, como porque fue de un ventanilla, ¿me podía apoyar a limpiar todo ese desastre ecológico? Sí, por eso se llama bioremediación. Bioremediación porque recupero, porque es como un remedio al impacto producido. ¿Correcto? Esa bioremediación puede ser fito. Fito, ¿ya? Cuando lo utilizan las plantas y tratamos de limpiar ambientes contaminados, pantanos de vía, por ejemplo, ya que siempre se eutrofiza, puede ser enzimática. Cuando yo cojo la tecnología enzimática de ellos, normalmente me interesaría, las enzimas y puede ser también la microbiana. ¿Qué es la microbiana? La biotecnología propia de las bacterias, ¿ya? La propia de las bacterias, ¿correcto? Entonces, esta remediación, ¿ya? Esa remediación o esa bioremediación empezó a cambiar el rostro a los investigadores. El rostro, ¿ya? Ya no estábamos en búsqueda, ¿ya? En este caso, de solamente las causas nocivas o las causas propias de las enfermedades que causaban las bacterias, los estragos, las muertes, las tasas, los detenimientos. No, sino que estábamos frente a una, digamos, aurora de esperanza usando microorganismos nativos, autóctonos, que estaban en el lugar y que podían, por ejemplo, queremos recuperar contaminación con, digamos, con colorantes en ríos, bacterias degradadoras de colorantes, contaminación con detergentes, las personas que lavan en Carapongo, en Villa El Salvador, en el río Lurín, en el río Trapiche, bacterias degradadoras con potencial de eliminar trazas de dodecil, bencil, sulfanato de sodio, más conocido como detergente, ¿no? Entonces, la mirada cambió, la mirada dio un giro y la bioremediación hoy se convierte como una promesa a la recuperación de suelos y ambientes contaminados, suelos, agua y ambiente aéreo contaminado con cualquier agente nocivo llamado también xenobiótico. Y xenobiótico es el agente llamado extraño. Saben que un xenobiótico es aquel compuesto obtenido de forma artificial de moléculas que no las ha creado más que el hombre, ya, ya, que no las ha creado más que el hombre. Y el hombre es el que ha sido el causante de hacer esa molécula xenobiótico, xenos extraño, ¿no? Xenobiótico, ¿ya? Muy bien. Entonces, fitorremediación, usar plantas para limpiar ambientes contaminados, degradación enzimática, consiste en el empleo de enzimas en lugar contaminado por fin de degradar las sustancias nocivas. Y remediación bacteriana es el uso de microorganismos, correcto, directamente del foco de la contaminación, bacterias no nativas, ya, que ya existían o que se pueden añadir en estos ecosistemas, en estos ecosistemas, ¿no? Muy bien. Con esto creo que está entendido el por qué hemos hecho este pequeño alcance de la aplicación. Y ahora sí vamos a iniciar lo que vendría a ser la revisión de su cuestionario, de su cuestionario, ¿ya? Es un ratito, este... Dejar de presentar un rato... Para poder, este, descargar... A ver... Aquí estamos... Si ya tienen la separata, la pueden... La pueden ir... Ya está... Ya... A ver... Estamos en... Vamos a ir revisando, vamos a empezar con la pregunta número uno, Ya la tengo acá, solo me falta compartir... Tendría que... Compartir... Manta... Listo... Se debe estar viendo... Tengo que salir de aquí... Ahí está... Muy bien... Ahora sí se ve... Pregunta número uno... Si un agente biológico es... Si un agente biológico... Pregunta... Tendría que salir... Tendría... ¿Tendría que salir... Tendría que ir alojamiento... No hayes... No hayes... Se debe estar viendo, no hayes... Más, como van por el... Tendría que salir, es... Tendría que salir de aquí... Solo hayes... Tendría que salir... Se debe estar viendo... Tendría que salir... Gracias. 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 ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profesor, ahora sí se escucha. Ya, se ha ido. En realidad, sí aparezco como conectada, por eso que no me doy cuenta de... Claro, lo mejor sería, profesor, que no responda llamadas, cosa que así va a poder interrojar tranquilamente. Ya, pero sí, lamentablemente estoy con el mismo móvil, con el tema de la luz. Ya, en la pregunta 3 nos quedamos, ¿no? Bien, a ver, pregunta 3. Un laboratorio está estudiando a un virus desconocido. Por lo pronto, por experiencias anteriores, se sabe que la estructura que protege al ácido nucleico de este nuevo virus está conformado por unidades discretas que se conocen como A, cápsiles, B, envoltura, C, matriz, D, espículas, E, capsómeros. La respuesta, como les había dicho, es la respuesta E. El ácido nucleico viral está rodeada, está rodeado, el ácido nucleico viral está rodeado, ya, por este... Llego, la disculpa por este inconveniente, por favor. Voy a comunicarme con el profesor Palomino nuevamente, por favor. Gracias. 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 Bueno, pues, Palomino no se logra escuchar. entonces nos habíamos quedado en la respuesta del acuático es la glicoproteína la 120 del virus del VIH que se une al receptor CD4 lipocitote auxiliar permitiendo que se lleve a cabo la fijación, respuesta a la B 5. En un laboratorio de virología un grupo de expertos estudiaba diferentes mamíferos de alguna actividad de virus peligroso en tejidos estudiados han detectado la producción de pequeñas proteínas llamadas que según lo descubierto bloquean A. Interferones síntesis de membrana B. Inmunoglobulinas replicación viral C. Interferones síntesis de proteína viral D. Capsómero liberación de virus E. Inmunoglobulina formación de envoltura Solución la C Los interferones son pequeñas proteínas formadas en los tejidos como defensa de infecciones virales impiden la síntesis de RNA viral y también pueden bloquear la síntesis de proteína viral la respuesta es la C 6. En un servicio médico se han disparado las alarmas ¿Por qué? Porque han aparecido casos de transmisión de VIH en pacientes sanos sin embargo han descartado un número de pacientes ya que afirman haber adquirido el virus por relaciones sexuales transfusión de sangre contacto de sangre contaminada picadura de mosquito operación quirúrgica y reciente ¿Cuál de todas no es una forma de contagio del VIH? A. B. C. O. D. La respuesta como saben sería la D. ¿Por qué? Porque el VIH no se transmite por abrazos por echar las manos por usar inodoros por recibir besos tocar saliva lágrimas a través de picaduras de mosquitos o garrapatas 7. En el laboratorio de virología de cierta facultad se ha descrito acertadamente que un virus bacteriano transfiere a puntos suspensivos a la bacteria ¿Ya? A. ADN B. Capsómero C. Fragmentos de envoltura D. Transcripta Retrotranscriptasa C. Enzimas virales A. B. C. O D. ¿Cuál es de todas eso? La respuesta sería la respuesta A. Los virus o bacteriófagos cuando infectan a una bacteria solo le pueden transferir su ADN toda la partícula viral queda fuera de la célula Muy bien Ocho Al analizar unas muestras un grupo de microbiólogos sabe sin duda que está trabajando con bacterias ya que sus muestras hayan cantidades significativas de un componente bacteriano que no se encuentra en otros tipos celulares llamados A. Celulosa B. Péptido glicano C. Colesterol D. Fosfolípido E. Fosfatos A. B. C. D. O. E. Empecemos a desarrollar uno por uno ¿Qué grupo o de ente biológico tiene riqueza en celulosa? ¿Qué ser vivo tiene riqueza en celulosa? Plantas Plantas Muy bien Las plantas tienen una riqueza y cantidad en celulosa La pregunta dice que está trabajando con bacterias por lo tanto la no es El péptido glicano ¿Será componente de las bacterias? Porque se han encontrado muchos componentes de esto Sí Lo hemos visto y hemos empezado a describir que existen las gran positivas y las gran negativas y precisamente por tener el péptido glicano más robusto muchas capas son gran positivas una o dos son gran negativas El componente estructural de la pared celular es el llamado peptido glicano La respuesta sería la B No sería el colesterol No sería el fosfolípido porque es un componente de la membrana citoplasmática ni sería los fosfatos porque es un componente de los ácidos ribonucleos Entonces hay que tener mucho cuidado cuando están diciendo componente estructural de un grupo bacteriano y dice microbiólogos y te pone todo el entorno para que uno pueda determinar realmente que sea a nivel ¿No? O a ese nivel ¿No? Muy bien El péptido glicano es un componente parte azúcar parte proteína que es característico de las bacterias donde se encuentran desigualmente distribuidos según se trate de una gran positiva o una gran positiva La respuesta sería A-B Con respecto al VIH determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y marque la secuencia correcta Infecta T auxiliares limpocitos T auxiliares El virus reconoce a la célula por su receptor CD8 Se transmite por transmusiones de sangre Posee un genoma DNA de cadena única Lo que ahora está pidiendo la pregunta es que podamos poner cuál es verdadero o cuál es falso ¿Qué dice? Infecta linfocitos T auxiliares ¿Verdadero o falso? Reconoce a CD8 ¿Verdadero o falso? Transmite se transmite por transfusiones o posee un genoma de cadena única ¿Cuál creen que sea la respuesta? El VIH efectivamente sí infecta de auxiliares infecta macrófagos infecta células de micrófagos ¿Que se unen a qué? A CD8 no se unen al receptor CD4 por lo tanto la primera es verdadera la segunda sería falsa puede transmitirse por transfusiones de sangre y estructuralmente están comprofumadas por dos copias de un genoma de RNA de cadena única ¿Correcto? La respuesta sería la ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso La pregunta número 10 vamos a leerlo con calma En una práctica de microbiología los estudiantes observan muchas de las bacterias al microscopio en él se pueden apreciar que las bacterias observadas poseen flagelos ellos deducen por lo tanto que las bacterias que los poseen pueden A unirse a otras a través de ellos B transferir su ácido nucleico a las bacterias vecinas C enviar compuestos al exterior por su intermedio D desplazarse por el limiento que otorga E colaborar en la entrada de iones a la célula ¿Cuál es la respuesta? A B C D o E son estudiantes observan muestras aprecian bacterias que tienen flagelos y dicen ah ya ¿Cuál de todas esas cinco sería la conclusión más acertada y certera? ¿La D? La respuesta está en torno al desplazamiento recuerden que los flagelos bacterianos son estructuras variables no todas la tienen y permiten a la bacteria movilizarse pueden ser de varios o uno solo estar al extremo de la bacteria se proyectan desde cualquier punto del soma o en forma múltiple muy bien la respuesta es la D la pregunta 11 sobre las propiedades de la diversidad de bacterias existentes relacione los elementos a continuación y marque la secuencia correcta mucho cuidado con esta pregunta porque en realidad está formulado en orden como debería ponerse la respuesta tenemos en una fila las cianobacterias las clamidias las purpúreas espiroquetas y micoplasmas sin otras dos inclusiones la forma de tirabuzón usan H2S sin pared celular y fotosíntesis muy bien ¿cómo relacionamos? ¿quién realiza fotosíntesis? las deas quimio litotrofas o las fotótrofas entonces la fotosíntesis cianobacterias clamidias que será purpúreas que será espiroquetas y micoplasmas muy bien las cianobacterias efectivamente realizan fotosíntesis ¿ya? oxigénica oxigénica porque también es anoxigénica ¿ya? esto es una de con oxígeno las clamidias son intracelulares formando inclusiones en el núcleo las bacterias purpúreas pueden usar el H2S como agente reductor y las espiroquetas tienen forma de tirabuzón mientras que los micoplasmas son los únicos prokaryotes que no presentan paresular la respuesta sería 2 4 3 5 y 1 respuesta la A cada especie bacteriana se halla en un vial almacenada por mucho tiempo y en malas condiciones ya se le acabaron los nutrientes y además de ello alguien dejó el vial expuesto a la luz cuando el personal del laboratorio quiere determinar la presencia de bacterias en el vial se da con la sorpresa que solo hay puntos suspensivos que son formaron a raíz de tales condiciones de almacenamiento ¿qué ha pasado? se formaron solo hay esporas solo hay fimbrias solo hay pili solo hay vacuolas o solo hay flagelos ¿cuál sería la respuesta? primero hay que entender que se habla de un cultivo bacterial el cultivo tiene mucho tiempo o sea está viejo está vejentado ya se fueron los nutrientes muy bien luego ¿qué? lo han expuesto a la luz ¿quieren ver bacterias y no las encuentran? ¿qué encuentran entonces muchachos? ¿qué habíamos dicho? cuando un parásito sale al exterior y tiene condiciones malas se enquista ¿qué pasa cuando una bacteria tiene condiciones adversas medioambientales adversas como las que se está describiendo en el ejemplo? ¿se forman acuolas flagelos fimbrias pili o esporas? recuerden que los organismos necesitan supervivir no pueden permitir que su generación se vea afectada si no ellos sucumben entonces tienen que esporular mecanismo de resistencia correcto resisten algunas especies bacterianas son capaces de convertirse en esporas llamadas también endosporas como una forma de resistencia a las condiciones ambientales adversas las esporas no exhiben metabolismo detectable pero pueden permanecer viables durante muy extensos periodos de tiempo y luego de darse el caso volver a convertirse en bacterias vegetativas esta forma de transcribir o generar otra bacteria media